Ok, en esta ocasión voy a contestar dos preguntas relacionadas con el sistema de monitoreo de presión de aire en las llantas. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué la luz o el indicador de la presión de las llantas en el tablero nunca se borra? Por más que las llantas tengan la presión especificada. Y esto puede deberse a diferentes causas, puede ser que haya problema con el módulo, que el sistema tenga códigos de falla por fallas en el módulo o por falla en alguno de los sensores. Entonces, generalmente esas son las causas graves principales. La otra causa muy común es que simple y sencillamente alguna de las llantas tiene la presión por debajo de la presión especificada. Por ejemplo, si la presión especificada es alrededor de los 33 PSI y si la llanta está por debajo de los 20 PSI, por ejemplo, ahí es cuando va a aparecer también este aviso en el tablero indicándonos que hay algún problema con el sistema de monitoreo de presión de aire en las llantas. Entonces, en este caso me voy a enfocar en una de las razones por las cuales esa luz nunca se borra, por más que el módulo no sea el problema y la presión de las llantas sea la especificada. Entonces, por ejemplo, como se puede ver en el caso de esta camioneta, las llantas traen este tipo de válvula. Son válvulas completamente normales, de goma, flexibles. Hasta ahí todo parecería normal. El problema es que este tipo de camioneta no tiene que tener este tipo de válvula. Tiene que tener una válvula metálica como esta, ya que cuando trae este tipo de válvula, la camioneta tiene que tener estos sensores. Por ejemplo, esta camioneta cuando tenía los rines originales tenía este tipo de válvula que contenía el sensor. Este es el sensor de presión de aire en las llantas y es el que manda la señal con la información de la presión de aire en cada una de las llantas al módulo. Y de esa manera el sistema hace las comprobaciones, se enciende la luz y todo está bien y se vuelve a apagar. Pero como en este caso, la verdad no sé por qué. Muchas veces estas camionetas así se venden y así se compran ya. Y el propietario pues ya recibe una camioneta. Rines nuevos, rines actualizados o rines no originales, pero sin los sensores que debe de llevar. Y por esa razón, por más que la camioneta tenga las llantas a la presión especificada, siempre va a aparecer esa luz en el tablero y no la vamos a quitar nunca. Aquí si se quisiera borrar esa luz y que funcione el sistema de manera completamente normal, se tiene que conseguir los cuatro sensores, reemplazarlos, se tiene que abrir la llanta, quitar estas válvulas y reemplazarlas por este tipo de válvula que ya trae el sensor incluido. Tienen que ser sensores compatibles en este caso con Toyota o sensores originales, los cuales se tienen que programar con un escáner especializado. Puede ser un escáner avanzado que tenga la función para programar sensores TPMS o un escáner especializado que tenga este tipo de funciones para programar estos sensores con el módulo principal y de esa manera hacerlo en todas y cada una de las llantas junto con la llanta de refacción y de esa manera el sistema va a trabajar de manera normal. Porque aquí, así como está la configuración, por ejemplo, de esta camioneta con este tipo de válvulas, siempre va a traer la luz del sistema de monitoreo de presión de aire en las llantas encendida. Y por ejemplo, en el caso de este vehículo, esta camioneta, pues más allá de la luz en el tablero no hay otro tipo de consecuencias. Obviamente van a estar los códigos de falla almacenados todo el tiempo, va a estar la luz apareciendo todo el tiempo en el tablero, pero más allá de eso no hay ninguna otra consecuencia. Simplemente es un vehículo que ya no tiene el sistema y hay que estar monitoreando la presión de las llantas de manera manual. Entonces, esa sería la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué pasa si se quitan todos los sensores de monitoreo de presión de aire en las llantas al momento, por ejemplo, de cambiar rines? Si ya cuando se ponen rines nuevos, ya no se le ponen los sensores que debe llevar, ya sea porque el propietario considera que no sirven para nada o simplemente porque ya no sirven y ya no se quieren comprar nuevos y simplemente se ponen válvulas regulares. ¿Qué es lo que puede suceder? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Y qué mejor que esta camioneta para ver directamente lo que sucede? Como ya lo estoy mencionando, a nivel de síntomas no hay ningún síntoma. El vehículo se maneja normal. Ahora, a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles son los códigos de falla que aparecen cuando pasa lo que tenemos aquí, que se quitaron simplemente los sensores en un vehículo donde tiene este tipo de sistema. Entonces, lo que vamos a ver a continuación. Y bien, pues ya estoy aquí en la camioneta. Como se puede ver, ya conecté un escáner. Para leer los códigos del sistema de monitoreo de presión de aire en las llantas, se necesita un escáner avanzado que pueda leer todos los módulos que se encuentran en el vehículo. O también tenemos la opción de contar con un escáner especializado en el sistema de monitoreo de presión de aire en las llantas. Los dos se van a conectar al puerto de enlace de datos OBD2. Entonces, en este caso, tengo ya este escáner. Como se puede ver, hay bastantes códigos de falla. Prácticamente hay en todos los módulos principales. Pero, en este caso, el que nos interesa es este. El de monitoreo de presión de aire en las llantas. Que en este caso es el módulo 5 que vemos ahí. Como se puede ver, tenemos 9 códigos de falla. Y para dejar todo más claro, este módulo pertenece a esa luz. Aquí están los cables del escáner, pero pertenece a esa luz. Esa pertenece a esta computadora o a este módulo. Entonces, vamos a ver cuáles son los códigos que nos registra cuando no hay ningún sensor de presión de aire en las llantas. Vamos a códigos de falla. Y como se puede ver, aquí aparece la lista de los códigos de falla. Nos da prácticamente los principales códigos que son del C2121 hasta el C2124. Donde nos dice que no hay señal de los sensores. También tenemos más códigos del módulo principal. Donde también nos indica que no está recibiendo ninguna información de los transmisores. Y después se repiten prácticamente los mismos códigos. Y básicamente es lo que se registra en la computadora. Cuando no hay ningún sensor. Ningún sensor está mandando la señal. De tal manera que eso es lo que tenemos. O eso es lo que pasa cuando se le quitan los sensores al sistema. O cuando no hay ningún sensor activo en el sistema. Que esté transmitiendo la señal o la información de la presión de aire de las llantas. Al módulo principal. Entonces, por ahora va a ser todo. Les recuerdo que tengo una serie de videos completa. Hablando de este tipo de sistema. Ahí en esa playlist o en esa serie completa. Tengo videos sobre los sensores. Cómo programarlos. Cómo cambiarlos. Cómo cambiarle la pila. Cómo programar el sistema. Cómo diagnosticar el sistema. El tema de los escáneres. En fin. Es una serie bastante completa. De el funcionamiento. El diagnóstico. Y reparación de este tipo de sistema. Y pues nada más. Les voy a dejar esa playlist. O esa serie. Al final y en la descripción. Y pues nada más. Por ahora es todo. Muchas gracias. No se les olvide darle like. O me gusta al video. Si les gustó. O les fue de utilidad. Con eso me ayudan muchísimo. Muchas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal. Y pues nada más. Ahora sí es todo. Y los invito a que sigan aquí en el canal. Hasta la próxima.